o sea me da un poco miedo porque es un poco de paso pero todos son posibles o sea no hay que... que ya están arreglando o sea que ya están muchas la quito la otra y bueno y se va a ganar un billete pero solamente tiene esto ya la vaina hecha a mi no me gusta la idea de hacerlo hay una casita que te espera que te mantenga cumple con lo que nosotros queremos pero a mi no está como a mi me gustaría pero vale un millón estoy yo 200, 300 y las hago un muñecito tengo un muñecito y es lo mismo como va a estar de otro lado pero ya está hecha va a pensarlo la casita se veía buena se ve buena es una zona que me gusta muchísimo Montenegro que te dio cuenta que me dijo que no es rápido que me gusta me gusta que me gusta mi espalda pero después me vio que me acerque que me parece que me hace falta estamos un poco de locura ahí viendo un poco de... pero yo digo con el año me dio no le he dicho por razón para irme de aquí a Sampi o Tampa Esa es la pregunta, si quieres quedar en Sampiq o quieres movarte como trae tu sitio en Sampiq Estaba viendo hasta largo, pero igual Esta es una vaina que se llama Chabelle Chabelle, estaba viendo el Sampiq y dos casas Tiene buen espacio, la cantidad de... Estaba haciendo un search a un amigo Y vi unas casitas como de 1.300.000 Esas son las que estoy viendo 5.3, madre mía 5.3 Por encima de los cordonimititos de Ijuara En una zona grande Dentro de Chabelle Y... Chabelle está aguacate No, Chabelle no, Chabelle Estoy ahí viviendo 1.700 Me gustó, pero madre mía que se vio todo como대�hebre Tu ha visto esa máquina en la cocina? Nunca vivi 90 Ah $! ¡Gracias! A ver, una vez me meto dando 1,900 Ya podría dar 1,000, pero es que... Con la ignoración alrededor Se metieron dos cosas... o sea... yo vine a la lejita cosita Está bien, está viendo la otra Es la única foto, es la única foto porque está haciendo la crisis Pero yo... ¿Vale? Millón setecientos y rico Dije como seis cuartos Y antes ¿Vale? Ahí estás otra Tienes luz Nueve cuartos Se va a dispersar Es un hotel Luz también es un recipiente Aquí se ve en el luce Llevar mejorito Llevar Y aquí es tonta Y obesa Es un 7-6 Es un 7-6 Es un 8-6 Y aquí es tonta Pero no se sabe Pero no podemos ir a ver Nos afectó mil o seiscientos Llevar más Llevar más Y aquí es tonta 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 Tonta Y aquí es tonta Y aquí es tonta Y aquí es tonta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!